¿Qué haces que no te acuestas, hijito? Y él me contestó a ti, abuelita, cerrando las ventanas. Ah, sí, vieron, porque fue una noche, hace mucho frío. En serio, sé a vos, papetejo. En fin, voy a prepararlo para su desayuno. Ay, abuelita, todos los días lo mismo. Déjame dormir un poquito más, hijita linda. Que me hubieran despertado a mi abuelita con su sueño. Precisamente, estaba soñando con una enorme rumbida madureza, con bastante valiosa. Y que todos los días se los perseguían para quitarme a la... ¡Ah, sí! ¿Y qué pasó con su sueño? ¿Te alcanzaron esos partidos? Sí, abuelita, me alcanzaron, me la pitaron, y entre todos se la comieron como chancho. Eso es una pesadilla. Felizmente me ha despertado a su tiempo, abuelita linda. No ves, hijito, agradece a tu abuela que todas las mañanas se grita que tú siempre se amaneces conmigo. Pero qué abuelito que te levantaste antes que te contrataba. ¡Máñame! Sí, abuelito. De pensar, mamás, en la orantosa, que era lo que me hace su sueño, me da cosas. Y de pensar en la orantosa, me gusta su panzota, ¿no? ¿Qué dices, abuelita? No, hijito, pero... Llega ya, abuelita, mucho cloro. ¿Te parece, mamá? Cuando a veces vine para la casa, me he malas esos almueres que yo he ocultado bien el poder. ¡Anda, abuelita, anda, apúrate, anda, preparame mi asaluno! ¡No! Los hijitos míos me preparan una, pues el dos. ¿Y usted quién es? Quiero ayudarnos, no tengan miedo. ¿Acaso usted sabe dónde está nuestra madre? Digo, abuelo, a frío, pues voy a correr con un pericol y compañía. ¡Eso abuelo a su madre! ¡No! ¿Y ahora qué vamos a la playa? ¡Apúrense, fotoreles! ¡Cállense, turístico, vigila! ¡Hálenme alguna piedra! ¡Muy afuera pronto! ¡Muy afuera pronto a vosotros! ¡Otra vez no nos pueden descansar! ¡Chao, papiños, huiscas! ¡Club! ¡Club! ¡Dita, la tabucasa! 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 ¡Apúrense, chico! Niña, ¿qué es lo de esa forma? ¿Quieres a partir? ¡Ese es lo que estamos huyendo de un lado abajo! ¡Quién mató a ese padre ahora nos quiere matar a nosotros! ¡Nos disfrutados! ¡Hasta el mar, los del olor, para que no nos encuentren! ¿Quién es un pirata, los niños? ¡Dita, los niños! 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 ¡Mamá, papá, ¿le qué? ¡Hola, hija! ¡Qué gusto verte! ¡Mamá, papá! ¡Los tenemos que estar de vacaciones! ¡Pero no podemos irnos a trabajar! ¡Pero, ¿por qué no? ¡Los niños vivían enfermos! ¡Una contaminación! ¡Pues sí sabrás! ¿A dónde vamos a ir? ¡No lo sé! ¡A la playa! ¡¿Qué?! ¿Cómo crees que vamos a ir a la playa? ¿No te das cuenta cómo estamos? ¡Y si vamos nos queman los rayos ultrasonares! ¡Papá, no es para tanto! ¡Ah, pues no lo crees! ¡No podemos ir a la playa porque nos queman los rayos ultrasonares! ¡No podemos ir a la playa porque eso ya no existe! ... Lía, de una u otra manera, buscó alguna solución para esto. la joven comenzó con ayuda de muchos amigos a sembrar cientos de árboles en su pueblo, a reciclar entre todas las casas posibles para que poco a poco la tierra volviera a almacenar agua y quimiera el calor. Sus padres al verla se dieron cuenta de que...